En, 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 gran la compañía, así me encuentro, cuando estoy contigo, rápido o lento, viviendo desde dentro, nuestro mundo el mío, y el tuyo en el centro, y si tienes frío, pues yo te caliento, y siento lo que sientes, no te miento, tú no me mientes, amos sonrientes de habernos encontrado, nada había buscado, nada tú buscaste, pero te encontré y me encontraste, la compañía, todo en armonía, son las relaciones, son las sensaciones, esta mierda mía, y de mi compañía, son las emociones, nuestras vacaciones, son nuestras, es lo que muestro, es lo que muestras, yo soy tu maestro, tú mi maestra, el tiempo que pasamos, el tiempo que compartimos, la gente con la que estamos, la gente con la que sentimos, tú y yo, y nuestros amigos, es lo que dicen, es lo que decimos, es lo que viven, y lo que vivimos, son tantas cosas, no hay monotonía, y así seguimos, arropemos, lo bueno, atraemos, sentimos felicidad, del hombre, lo detenemos, sin piedad, afinidad, contigo y con nadie más, jamás será igual, nunca será igual, grata compañía, todo en armonía, son las relaciones, son las sensaciones, esta mierda es tuya, y de toda la patrulla, son las emociones, no estas vacaciones, grata compañía, así te encuentras, cuando me ves, de todo te ausentas, y me ausentas, quién diría, que pensaría, si cambiaste algo en mí, como yo lo hice en ti, son las relaciones, esas personas, las que nos llevaron aquí, sin las relaciones, no podríamos vivir, grandes personas, que te hacen sentir, como en vacaciones, puedes percibir, de la playa su olor, aunque tú siempre serás jugón, gracias por estar, porque de nuevo me has hecho dar, y confiar, en el amor. Gracias por ver el video.